¡Amigos! ¡Seáis todo el mundo! ¡Bienvenidos un día más al canal de vuestro amigo, el Dino Yoshi Azulito de mucha confianza! Y hoy nos encontramos con un nuevo mod de dinosaurios. Pero no se trata de un mod de dinosaurios normal y corriente. Su nombre es Jurassic Craft, y a pesar de que el nombre es bastante típico, debo deciros que este mod, que se encuentra en fase de desarrollo todavía, es muy parecido a The Down Era. De hecho, uno de los desarrolladores trabajó con Sheez, y creo que va a merecer muchísimo la pena cuando salga al mercado. En principio será para Minecraft Java, y es muy posible que junto con Ancient Natur sean los sustitutos de The Down Era. Bueno, sin más dilación, quiero que me dejéis vuestro like, que os suscribáis a este hermoso canal, y activéis la campanita, súper importante. Y venga, vamos a pasar a ver este mod. Jurassic Craft Operation Genesis. Es uno de los proyectos más ambiciosos con el estilo de The Down Era. Estoy muy agradecido a Papu, Hurnaro, and Sheez por permitirme hacer este proyecto. Y aquí tenemos el símbolo de este mod, que bueno, es como el de Jurassic Park, ¿no? Básicamente. Comenzamos, chicos. Debemos de tener en cuenta que no va a ser un mod donde los dinosaurios aparezcan naturalmente, por lo que tenemos entendido, ya que nos han dejado ver esta pieza, que va a ser un tubo de cultivo, donde tendremos que meter embriones, fósiles, o ya veremos qué, para revivir a los dinosaurios. Vaya, que será una pieza fundamental para comenzar a construir nuestro parque jurásico, como bien nos indica aquí. Esta especie de tubo de cultivo también se va a romper. Es como un yunque, ¿no? Me imagino que con el uso y con el nacimiento de los dinosaurios, pues, seguirá deteriorando. No sabemos cuántos usos tendrá, pero oye, fijaos que también un detalle muy interesante es que tiene como un líquido cuando está nuevo, ¿no? Un líquido, me imagino que será embrionario, para que las criaturas crezcan. Y ya cuando está un poco más roto, pues, el líquido también se ha agotado, ¿no? O se ha agotado, o se ha ido por la rotura de los cristales. Pero bueno, que tengáis en cuenta eso, que no va a ser el típico mod que aparezcan naturalmente. Me suelen gustar mucho esos mods, porque no hace falta ni revivirlos, ni ir a otra dimensión, que eso ya está muy visto, sino que te los encuentras por el mundo. Bueno, lo de las dimensiones todavía mola, ¿no? Porque cada una la hacen de una manera. Pero el tema de revivir a los dinos, sí que es verdad que está un poquillo quemado. Cuando los dinosaurios gobernaban la tierra. Fijaos el primer diseño que vamos a encontrar. Se trata del T-Rex, chicos. ¿Y qué os digo? Después del T-Rex de The Town Era, y quizás el de All Escape, yo creo que este es el mejor que vamos a tener en cualquier mod de dinosaurios de Minecraft. Echarían un top 3 fácilmente. El diseño es bestial, y lo que más me sorprende es la cara. Fijaos el detalle de los ojos por arriba, el hocico, las escamas, los dientes, chicos. Estos dientes son increíbles. La lengua, el contorno. Luego, ¿cómo va a andar, no? Porque lo vemos aquí doblando los pies. No tenemos un vídeo con animaciones en el momento, pero es increíble, tío. El diseño es que ya mola una barbaridad. Ah, por favor, este T-Rex, ¿cuándo va a salir? Dodoru, dame una fecha. ¿Nos darás una fecha en los comentarios, Dodoru, más o menos? Dinos al menos si será para este 2024, aunque sea una beta o algo, o ya para el 2025. En fin, estaremos atentos a los comentarios, a ver si este chico se pronuncia, y nos da alguna pistilla o algo. Pero es que ha sido ver al Rex, y me he emocionado, chicos. Mola una absoluta barbaridad. Aquí podemos volver a ver a Rex rugiendo, ¿vale? Con la cola un poco dobrada, en otra postura. Cada vez me gusta más. Olé, 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 olá. Cada vez el Rex me gusta más. Ni, 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 ni. Vale, doy mucho crin cantando, lo sé. Perdonadme, pero es que a veces... Me da ahí, y me da ahí, ¿qué hacemos? Ya está, no se puede evitar. Que, en fin, me encanta. De verdad, este Rex me encanta. Para que después no digáis que The Down Era no ha puesto de moda a los mods de dinosaurios. Hay gente que dice que fue un uso al Prehistory, pero yo creo que The Down Era, si bien no los ha puesto de moda, lo ha impulsado bastante. La siguiente criatura, el compi. Para los nostálgicos, ¿no? Para los que solían ver las películas de Jurassic Park, aparecían un montón de compis comiéndose al que se caía. Pues bueno, aquí vamos a tener a esta criatura. Yo soy totalmente honesto con ustedes. El compi es una criatura pequeña. No lo suelen hacer mucho en los mods de dinosaurios. Habrá alguno que sí. Pero aquí no les ha quedado muy bien. O sea, comparáis el compi con el Rex y se nota una diferencia enorme en cuanto a diseño, calidad, texturas. Aquí lo podemos ver en movimiento y sí que va a tener buenas animaciones como cualquier criatura de este mod. Mejora un poco, ¿no? Fijaos, aquí lo vemos con los ojos parpadeando, moviendo la cola, con los brazos así. Los brazos no me gustan mucho, tío. Es que parece una cruz. Los brazos parecen la típica cruz que tú coges y le dices a un vampiro, ¡Atrás! 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 Pues eso, ¿no? Pero las animaciones sí que son increíbles. Nadie me lo puede negar. Fijaos. O como come también del suelo. Nada, es una barbaridad. El color verde con la panza beige, como harían a cualquier dinosaurio, no me parece del todo paleo preciso, pero tampoco ninguna locura. O sea, está bastante bien. No hemos visto ninguna criatura así de momento que nos descuadre mucho. Vamos a tener también un easter egg que si le ponemos a los compis ya, con H, que no sé lo que significará, la verdad, si alguien sabe a lo que hace referencia, que me lo deje en los comentarios y se transformarán en rojos con lo que viene siendo el cuerpo marrón. La verdad es que el tema este de los easter eggs se está poniendo de moda. A mí me gusta, ¿eh? Porque son cosas bastante graciosas. Y ya por último, chicos, nos encontramos con el Teranodon que también me ha fascinado. O sea, si el red me ha gustado, y es que me encanta el Teranodon. Me parece increíble, tío. Es el mejor Teranodon que tenemos en ningún mob de dinosaurios. Habría que echarlo a luchar con el de Alex K, pero por lo demás, el mejor. Me encanta el celeste que tiene por el cuerpo. Ya sabéis que es de mis colores favoritos, pero luego el pico, las alas, la panza, los relictes bien hechos que está... Fijaos en las alas, chicos. Es que es una locura, tío. El color, bueno, el contorno, la lengua, la boca, los ojos, todo, tío. Tú ves a este Teranodon y dices, lo quiero. Lo necesito ya en mi mundo de Minecraft para jugar con él. No sabemos si se podrá domesticar, ¿vale? No han aclarado nada hasta el momento si las criaturas se podrán tamear o no. Igual algunas sí, otras no, pero me gustaría que lo aclarase el creador del mod que estará viendo este vídeo. Así que espero que lo ponga en la caja de comentarios, ¿no? Este dicho se podrá tamear, dime que sí. Por favor, venga, todo el mundo decir en los comentarios dinosaurios, hashtag dinosaurios tameados, ¿no? A ver si metemos así un poquito de presión. Que luego sois ustedes los que queréis jugar y una vez que salga el mod puede haber cambios, pero mejor antes, ¿no? Nos han dejado también ver esta imagen de estas vallas de control que nos dicen que va a permitir tener a los dinosaurios controlados dentro de nuestro parque. Bueno, un poco como Parque Jurásico, ¿no? Que este mod se inspira bastante. En fin, mola, está guay, pero veremos a ver cuánto cuesta hacer estas vallas. No sé si habrá un nuevo mineral, si se harán con iron, si será una mezcla, bueno, en fin, ya veremos. Y aquí el T-Rex se está escapando, ¿eh? Ha partido las vallas. Y bien, aquí podéis ver un poco la comparación de las tres criaturas que hay anunciadas hasta el momento, el T-Rex, el Teranodon, que me encanta, y el Compi. Mi favorito, el T-Rex y el Teranodon, no podría elegir uno. El Compi, pues bueno, yo creo que es el menos favorito de todo el mundo, ¿no? Creo. No sé, si no es así, decídmelo en los comentarios. Pero es que estos dos molan una barbaridad. Hasta el momento, como os digo, solo han sacado estas tres criaturas. La verdad es que de tamaños, muy bien la proporción, me gusta. Y estaremos atentos, por supuesto, a que salgan más porque tienen muy buena pinta. En fin, amigos, esto ha sido todo lo que quería enseñaros por hoy. Será el nuevo de Downera, superará a Ancienatur, ¿no? Habrá ahí una pelea sana, seguramente, ¿no? De los mods. En fin, ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribíos, apoyar este contenido para que traigan mucho más porque no es un contenido que la gente vea mucho, que esté de moda. Entonces, pues, la pequeña comunidad que formamos aquí se agradece que lo apoyéis a tope. Que 10 de nosotros valgan por 1.000 de otras comunidades. Así lo digo, como los espartanos, ¿eh? Venga, apoyar, compartir y nos veremos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.